Yo soy Pucaguayra, la voz de los pobres, acá, hecha, historia de la vida. Hermanos, de esto se trata, de que la voz de los pobres originarios están aquí todos los viernes de 20 a 22 horas. En este video digital, diciéndonos a través de cinco siglos de qué, para que ustedes reflexiones en voz alta y en voz alta también. El Pucaguayra está hablando. A partir del 23 de marzo, a las 21 horas, en Tebequi Digital, te esperamos con la autentia del tango, para que sepas lo que es la noche milonguera, para que sepas los últimos acontecimientos de los bailarines que triunfan acá en Argentina y en el mundo. Te esperamos. Hola, ¿cómo te va? ¿Me estabas extrañando? Mira, yo también extraño mucho a ustedes. Y les cuento que vamos a reintegrarnos al trabajo el día 19 de marzo a las 16 horas. ¿Por dónde va a ser? Tebe click digital. Ahí, espérame. Agendalo, no te vayas a olvidar, ¿eh? El 19 a las 16 horas. Chao. Un beso. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Adrián Galarza. Te invito a compartir un programa de bendición para tu vida. Los jueves, 20 horas, la hora del rey. Por TV Clip, estás invitado. Dios te bendiga. Campeonato Amistad de Fútbol Infantil es Caffi TV. Todos los domingos de 20 a 21 por la pantalla de TV Clip Digital. Con la conducción de Gustavo Pallares y Gonzalo Guti. No te lo pierdas. Cada domingo en Fútbol Infantil en la pantalla de TV Clip. La gente alentaba en cada partido. Hubo un papelito por cada partido. Después... Cuando la fuerza física te grite que te detenías. Recuerda que tienes una fuerza muy poderosa en tu interior. La fuerza de voluntad. La vida es un reto. Hola, muy buenas tardes. Audiencia de Superhumanos, aquí desde el territorio de Danusa, todo el conurbano, te contamos historias de vidas olímpicas y paralímpicas de cara a Río 2016, los Juegos Olímpicos. Los saludamos a todos. Hoy tenemos un programa especial. Andamos medio apuradito, pero va a salir todo bien. Bueno, buen día Fernando, buen día Nacho. Hoy tenemos unos invitados de la Universidad de Avellaneda. Pero comencemos con los videos. ¿Qué te parece? Comencemos con terapia quina. Por favor, dile. Y siempre fui amante de caballos. Es un alemán que siempre me llevó al corazón. Y tuve siempre una comunicación increíble con los caballos. Yo sentía que ellos me hablaban, les comprendía. Me pasaba horas a veces con mi caballo Silver. Y yo conversaba con él. Y volcaba en él muchas frustraciones. Muchas cosas que de pequeña tuve, como la separación de mis padres. Todo eso. Y me ayudó mucho el contacto con el caballo para llevar adelante mi vida. Y entonces empecé a especializarme en el tema de quina terapia. Hacer los cursos correspondientes. Empecé a ver el tema de cómo la parte motriz, la psicomotricidad. Y bueno, estudié, me especialicé, practiqué. Es mi mejor amiga. ¡Ey! Mi vida hasta que nació Renato fue una cosa. La verdad es que primero que nunca había visto un niño con opacidades diferentes. Yo le decía a mami, no, mami, este niño tiene otra cosa. Tiene algo, tiene algo. Y día a día se hace muy duro. Y, pero, creo que lo que me lleva adelante es Renato. O sea, la esperanza en Renato y la fe en Dios. Y bueno, y es, te digo, de ahí mi vida cambió desde Renato. Y hoy en día todo lo que hacemos en la familia es en favor de Renato y en favor de todos los chicos que están en mis manos. Para mí, para mí, es como si no tuviera Renato. Y desde tan pequeñito, cuando me viene un bebé que tengo que habilitar, lo primero que siento es que es Renato. Y bueno, vuelco todo mi amor y mis manos para ayudar. Y bueno, vuelco todo mi amor. Yo amo la equinoterapia y creo que es la cosa más linda que Dios me presentó en esta vida. Porque es una terapia a través de la cual nosotros podemos enfocarnos en diferentes puntos. En la parte sensorial de los chicos, en la parte psicomotriz, en la parte neuromotriz, en la parte neurológica, en la parte psíquica. La parte funcional, la parte social. Para el caballo, el niño, el terapeuta, el caballo, el psicólogo o la psicopedagoga, el personal que lleva el caballo. O sea, el chico no está solo, siempre está acompañado. Y siempre le reto a las personas que dicen, el caballo es una herramienta para... Con felicidad y te das cuenta también el instinto que tienen. Una cosa cuando yo subo arriba del caballo sola, o cuando subo una criatura, un niño, ya sea convencional o especial. Ellos sienten. Les parece que es automático cómo se comportan de forma diferente. Yo me llamo Graciela Espínola, soy la mamá de Marco Antonio Agüero. Él nació con un parálisis cerebral y desde marzo estamos asistiendo en esta institución. Donde al pasar, yo por acá he visto que se trabaja con niños especiales con unos caballos. Y vine a averiguar y me gustó. Se subió sin tener miedo. Yo veo que se sintió feliz. Es que no te la pesó el caballo, por ejemplo. Dije, acá yo le traigo, de acá él va a salir caminando. Nosotros acá con Elena va a ser siete años que estamos. Y estamos encantados porque vimos muchísimo adelanto en todo lo que es esto, ¿verdad? En lo que se trata la equinoterapia. Y nosotros notamos, el caso de Cristian, notamos a los un año, un mes. Y después fue como consultar y consultar y consultar. Todavía no se conocía muchos tratamientos, no existía la equinoterapia. De consultorio en consultorio, un peregrinar, ¿verdad? Y le encontramos a Elena. Mirá la paloma. Muy bien, peregrinar. Hablaba con las otras mamás. Tocarle también. Tocarle la cochila. Y hacer un peregrino en todas las materias. El niño tiene que ser niño. No importa su posibilidad o su nivel cognitivo. Tiene que ser niño primero. Y poder embarrarse, y poder tocar arena, y poder tocar el pasto, y todas esas cosas. Y no existe la pastilla mágica que hoy día toma. Que estos hijos se curan. Porque estos chicos no se curan. Hay que luchar. Y lo que hay que hacer es la continuidad y día a día darles una mejor calidad de vida. Para pensar que vas a curar a tu hijo. Pero lo único que les cura a ellos es el amor de tu papá y mamá. Tenía más impetu antes. Entonces ahora tantas trabas y tantas cosas que me parecen sin sentido. Y la precariedad. Y la falta de recursos. Cada vez me van apagando más. Esto va a ser lo mejor del mundo para todos los niños. Entonces lo que me da fuerza para continuar. A caballo comienza el delirio de esta carrera. A caballo mi beso. A caballo de la primavera. A caballo caemos al río. A caballo apagamos el frío. A caballo se saltan los broches. A caballo se alumbra la noche. A caballo el amor. A caballo amaneando el sudor. A caballo llegamos a misión. Y juro que no es sacrificio. Bueno, ¿qué les pareció este video a nuestros invitados? Bueno, es interesante la temática ya del programa. Está bueno lo que están haciendo. charlando con ustedes. También más o menos estábamos charlando sobre el video. Y es interesante también ver qué opciones también hay dentro de este ámbito para poder tratar sobre estas temáticas. Es muy interesante el video de quino terapia que pasamos recién. y el otro de lo que viene ahora, de boxeo olímpico, ¿no? Los chicos de boxeando. ¿Y vos qué opinás? A mí me pareció interesante la temática, inclusive también emotivo, ¿no? Me parece que merece la difusión en realidad como para que más personas puedan conocer este tipo de tratamientos, de temáticas. Así que, bueno, eso. Ustedes sabrán también el tema del próximo video. Sí, sí. ¿Y vos, Machito? No, estuvo interesante el video de quino terapia. Ah, los números de teléfono para mandar mensaje o llamar al 42497123 y la página www.tvclipdigital.com.ar Ahora vamos al video de boxeo de Alberto Palmeta. ¡Vamos! Por la izquierda abajo, por la izquierda abajo. Bien. Por la izquierda el resto. ¡Empultas izquierda! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vamos! 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 ¡Bato que queden con las manos! ¡Bato que queden con las manos! ¡Abajo de acá! ¡Empulsa, empulsa, empulsa! ¡Empulsa! ¡Empulsa, empulsa! ¡Empulsa, empulsa, empulsa! ¡Gracias! 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 ¡Oficial result of the bow weight category 69 kilobras per play the winner by unanimous decision Luz ¡Gracias! 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 Bueno, el video que estamos viendo ahí era de boxeo olímpico ya que es bueno en el programa dedicamos también aunque no más que nada a los paraolímpicos, pero en este caso también un video de los de los juegos paraolímpicos era esto una pelea de boxeo y bueno, muy interesante bueno, muy interesante ¿Qué opinas, Cris? Sí, la verdad que muy interesante también porque uno es uno de los chicos que fue clasificado para las olimpiadas que se hacen en julio y también en el tercer lugar salió Ignacio Perrín para los los Juegos Olímpicos de Río para vos, Nacho, ¿qué te pareció? Ah, interesante también el el video del boxeo olímpico así que nada me gustó bastante muy bueno muy bueno bueno, vamos un corte y en seguida volvemos que no 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 AM 1160 Radio Independencia la mejor programación, música, deportes, información AM 1160 para el mundo Radio Independencia Mi primer sueño es jugar en el mundo. En Superhumanos te contamos historias de vidas olímpicas y paralímpicas de cara a los Juegos Rio-Brasil 2016. Conducen Fernando, Nacho y quien les habla, Agustina. Estamos en TV Clip de Titán los días jueves de 15 a 16 horas. Cuando la fuerza física te grite que te detengas, recuerda que tienes una fuerza muy poderosa en tu interior. La fuerza de bonita. La vida es un... Primero, antes de seguir con el programa, quería decirles a todos los televidentes, tanto por aire como por internet del mundo, por internet, felices pascuas. Y bueno, demostrarles que... ¿La hora, director, puede ser? ¿La hora? 18 a 22. 18 a 22 en este momento, para que comproben que estamos en vivo. Y bueno, somos productores de contenidos dependientes de TV Clip Digital. El canal de los programas superhumanos y ruido de pelotas y motores. Garantiza un espacio y un rol para cada una de las entidades sin fines de lucro que están buscando emitir mensajes audiovisuales. Hoy le damos la bienvenida en sí a este espacio a estudiantes de carrera de comunicación de la UNDAP. que nos presentarán una publicación y nos comentarán sobre integración de capacidad diferente. Así que, Fernando. Bueno, Lautaro, muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Le agradecemos el espacio y por habernos invitado al programa. Bueno, como bien decían, nosotros somos una publicación, una revista autogestionada que es sobre el Club Racing Club Avellaneda. Estamos hace un año haciendo la edición impresa. Y en realidad el comienzo de esta publicación fue en una edición digital, en donde nosotros empezamos a realizar diferentes notas, contenidos culturales, obviamente futbolísticos, que no lo dejamos de lado, para poder crear contenidos para aquellos hinchas de Racing que estén interesados en leer una revista digital, que hacía falta, que había una ausencia de espacio. Entonces decidimos hacer hace un año y medio, como les comentaba, hacer la revista Palar Académico, que por suerte, seis meses después de sacar la edición digital, pudimos hacer la revista gráfica, como acá la pueden ver. Y bueno, hace una semana sacamos nuestro número 5. Y estamos muy contentos porque, en realidad, siendo estudiantes de la carrera de comunicación, como bien nos presentaban los muchachos, yo en realidad soy de la Universidad de La Plata, acá mi compañera Anabel es de la Universidad Avellaneda, y otros chicos también forman parte del mismo espacio universitario. Y bueno, estamos muy contentos porque, en realidad, nuestro sueño era poder salir como una revista, y ahora tenerlo acá en mano es un orgullo, y poder estar hablando con usted, obviamente, presentarlo. Anabel. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola chicos, hola a todos los televidentes. Bueno, como bien decían los chicos y mi compañero Lautaro, esta publicación se llama Paladar Académico, ya tenemos un año y medio ahí dando vueltas desde las redes sociales, un año ya impresos. Somos nosotros mismos quienes las gestionamos, quienes conseguimos los fondos. Nos dedicamos nosotros a realizar las notas, conseguir una publicidad y todo lo que... Ahí estamos viendo pantalla de revista. Bueno, nos dedicamos nosotros a hacer todo lo vinculado a la gestión de la revista, a venderla, y bueno, los días de partido, nosotros obviamente vamos a la cancha, como buenos hinchas de Racing que somos, que ya que estamos, deseamos un feliz cumpleaños a Racing también, que hoy es el aniversario número 113 de nuestro club. Y bueno, nosotros vamos, la vendemos, tratamos de hacernos conocer un poquito, abrirnos nuestro propio espacio entre los hinchas y los medios autogestionados del club. Y la verdad que nos enorgullece poder mostrar este producto, porque somos jóvenes de entre 20 y 22 años, mucho más que eso, 21 recientemente. Y bueno, tuvimos el placer también de conocer ídolos nuestros, como hinchas, de entrevistar, de conocer un montón de historias distintas. Así que la verdad que el periodismo nos apasiona, y como nos apasiona Racing y son nuestras dos pasiones juntas, la verdad que somos muy felices haciendo esta revista. Sí, todavía no la pude mirar, pero bueno, por lo que se ve, es bastante interesante, será. ¿Y Racing no tenía este tipo de revistas? Mirá, revista gráfica, no. Existían diferentes revistas digitales que salieron por un momento, y después dejaron de funcionar, ahora se estaban publicando otras, pero revista gráfica, habíamos consultado con el club para ver si existía otra. Había una en un momento que también dejó de salir, y esta, por el momento, a la actualidad, podemos decir que somos la única revista gráfica de Racing Club Avellaneda, por lo cual estamos orgullosos de poder lograr este hecho. Más que nada, por lo que decía mi compañera, somos estudiantes, y es un proyecto autogestionado, todo sale de nuestras propias manos, obviamente que sin la colaboración de personas muy importantes, como los diseñadores, como también Rubén, que es conocido de acá del programa, también no lo hubiésemos podido lograr, y este avance, este crecimiento que tuvimos en este año, año y medio, es muy bueno, y estamos también con mucha expectativa de poder seguir logrando, y poder seguir creciendo en este mundo periodístico, que a veces se hace un poco difícil, es verdad, por el contexto con el cual estamos viviendo, y también porque pertenece a un oficio en el cual uno tiene que dejar todo, como ustedes también lo hacen, y dan todo por el programa, y cada uno de los periodistas también, en cada proyecto, asume sus sueños, y intenta plasmarlo sobre este espacio que nosotros tenemos con la revista. Bueno, vamos al próximo video, diré. ¿Cuál es el video que sigue ahora, Chris? Bueno, es el video de natación. La segunda parte de Pilar, que la semana pasada que hemos hecho que eran tres partes. Lo que pudimos, lo que pudimos, porque ahí el canal, la televisión es de aire, que corre un montón, y allá en la medicina también, porque opera un paciente y no se puede. No, claro, claro. Esa es joven, pero que... No, no, no. Entonces, ¿de qué tapó? No puede, no puede, que fue muchísimo tiempo. Nos fuimos ocho días. El campeonato dio cinco, tres días antes. Bueno, hubo potencial, eso ya. Ah, sí. Se incentivó mucho. Después de la de la de la de la Sofía, que por ahí no había. Sí, sí. Se incentivó también ahí. Mi novio que vivía allá, nos llevó el barco desde Barcelona, donde estaba, en el auto, hasta el lado de Garra. Nos esperó en el lado de Garra, con el barco ahí. Después, cuando terminó el campeonato, yo me fui con el barco a Madrid, lo subimos a la boda de la vez, y lo trajimos a Argentina. ¿Este mismo barco que la de la de la de la? Sí, ahora sí. Antes no tenía otro y lo vendí. ¿Es un barco importado o es un barco de Sofía de la gente? No, son todos importados. No hay información. Está bien. Contame un poco, ¿cuál es el parón? ¿Vos qué ves de ventaja? ¿Cuál son las ventajas que le ves al equipo que han formado? ¿O respecto a otro? ¿En dónde se ve más fuerte? ¿Ves que son los puntos más fuertes de ustedes? ¿Dónde podrán estar más de ellos? No, no me siento muy orientada para compararme con los dos de equipo. No, no, pero con vosotros. Pero con nosotras mismas, todos tenemos que orientar en el corte que es la predisposición que tenemos para hacer las cosas. Y la energía positiva de... Muchas ganas. Muchas ganas. Y la energía positiva para que las cosas salgan bien y hacer las cosas bien. Y somos las dos muy obsequidas en esto de que si no sale bien, tiene que salir bien. Claro, hay que darle hasta que salga bien. Hay que darle hasta que salga bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenamiento? ¿Cómo se puede viajar? Estamos entrenando cuatro veces por semana. Después de domingo, tres horas y media, cuatro en el río, y seis veces por semana en inciminación, entrenando físico. Ajá. A mí me toca un poco el tema de los viajes, porque cuando me voy ahora que estoy de suma a Madrid, no puedo seguir el entrenamiento, digamos. No puedo seguir el entrenamiento. Entonces aquí hago es un Madrid, sí entreno físico. Me levanto la mañana de trabajar, me anuncio en algún gimnasio de la zona, o si no hay gimnasio de la zona, en el hotel, en la montaña, en algo. ¿La rebuscan para continuar todo? Para hacer el entrenamiento. Sí. No, que bueno. ¿Quién es la compañía? ¿Cómo forman el equipo? ¿Cómo es que es el entrenador? Ahí tu mamá ya sé que es parte del equipo prácticamente, pero... Mi mamá fue parte del equipo, como te contaba, hace un rato de chiquita. Ella, desde que nosotros hicimos que no competir, y clasificamos a un campeonato internacional, a los tres años con mi hermana, no paró de moverse, no paró de conceder. ¿Por qué? Lamentablemente esto es así. O sea, sin ir en contra del sistema, ni de nada, la realidad es que la Secretaría de Deportes te apoya una cosa muy especial. O sea, oye, Santiago Alambia, medallito olímpico de Acamau, tres veces medallito olímpico, recién ahora le dan una beca. No le dieron una beca para que llegue a la medalla. Él, para llegar a la medalla, sacó toda la plata en su bolsillo. Claro. O después, 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 o después. Es un esfuerzo privado. Es que la Federación Argentina de Yotin tiene avisa de esponsor, como sea, las Leónas, o que no se manejó. Entonces, ¿qué pasa? Todo sale el esfuerzo del bolsillo. Mi mamá es una de las personas que estuvo siempre ahí. Bueno, gracias a ella, siempre pude viajar. Yo pude entrar al barco, y pude llevarse a tenerse adelante. ¿El esponsor lo consiguió ella? El esponsor de redes argentinas, eso lo conseguí yo por... ¿Por tu trabajo? Sí, una gente, por si amo, pero... Es decir, lo único que por ahí un poco tu trabajo te ayuda a nadie, o tiene alguna vinculación con el deporte, porque en general, todo lo que me contó tu mamá que hace, está como algo mal con la náutica, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Yo he hecho un trabajo que además, a mí me permiten hacer lo que yo hago. ¿Qué es lo que haces en la tele? ¿Trabajás con martiniano, por programas de cocina, y haces alguna de las cosas en la tele? En la tele no. Ah. O sea, lo que pasa es que dentro de lo que es eso, dentro de lo que es el programa, estás en vivo, en determinados horarios, y aparte viajas, y aparte has notas en exteriores. Pero todo para el programa. Todo está en el programa. Ah, no, 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 no. Sí, 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 sí. La puesta a punto del barco. Yo sé que el 470 tiene muchas puestas a punto, ¿no? O sea, depende de cómo sopla la ola, ¿cómo es eso? ¿Me va a contar algo? ¿Es complicado? ¿Es algo que usted tiene que todavía trabajar? La puesta a punto. ¿Qué es lo que le aparezca? Bueno, la puesta a punto tenés en el 470, tenés... ¿Le da más caída con más viento o con menos viento? Bien, a lo básico. Con menos viento se le da más caída. ¿Con menos viento, más caída? Con menos viento, más caída. O sea, además que se va alejando de la copa, esto hace también que la baluma cierre un poco. Y además el centro bélico va cambiando hacia adelante. Y a medida que va subiendo el viento, la caída va disminuyendo, el palo se va apocando. Pon las cruzetas, yendo hacia abajo, cada vez que... Acá depende bastante de la ola, pero con muy poco viento se aplana la vela, entonces se cierran las cruzetas. Al cerrar las cruzetas, te hace girar la vela. Y bueno, si hay más ola, se aplanan un poquito más, entonces quedamos un poquito más profundo de la vela. Otro, siempre depende de cuán abierta es la baluma. Hay veces que la baluma no encierra nunca, y dándole las comias, podés lograr que cierre un poco. Llevo más hacia abajo, tenés la base del máctil, y la base del máctil se lleva muy adelante con el poco viento, y se vuelve, perdón, la carlita. Llevo más hacia adelante con el poco viento, se lleva bien hacia atrás cuando va aumentando, y otra vez viene hacia adelante cuando vuelve a cumplir. Esto está hablando en el territorio justo en un papel, algunos que dicen que los cuentos son, no le digan a nadie, porque en esto cuando uno se trata no hay secretos. Los secretos. Los secretos son entrenar y trabajar bien. Muchos entrenamientos. Pero igual, cada cancha me imagino que tiene una puesta a punto igual, o sea, que los locales, por ahí ya saben, con esta ola y que uno llega tres días antes, y de golpe encontrar todo eso es una cosa muy importante, ¿no? Para alguien que viene de afuera es una contra importante. ¿Cómo tienen el programa de acá adelante? ¿Qué otros campeonatos piensan participar? ¿Cómo se presentan? Ahora se viene la semana de Buenos Aires, en el campeonato local, que van a venir algunos chilenos a competir, por suerte. Este es el argentino, y al fin de año tenemos dos campeonatos, y estamos viendo si... La Grand Bowl, en Miami, y la Melbourne City Week, en Australia. Esos dos campeonatos estarían apuntando para ir a... Para ir a... Cuando cerremos el año, que va a ser en enero, en enero, vamos a arrancar, tratar de arrancar con un calendario próximo, va a ser como primer lugar el mundial, el europeo, y sus asofías, por decir, nada, era el campeonato más importante. El año que viene empiezan a tener más participantes en los campeonatos de afuera. O sea, es imposible, si no, defender a hacer la campaña, ¿no? Acá en Argentina, mucha voluntad. Bueno... Sí, sí, tal cual. El campeonato de la Semana de Buenos Aires, por ahí, es el único que puede llegar a tener un poco de... ¿no? del nivel que ustedes necesitan para... Nadie que quieras, pero si no, si no competiste... No, no, ni hablar de eso, sí. De hecho, las Olimpiadas se trata de competir, ¿no? De navegar con nosotros, entonces... Hay que estar ahí... Optiendo contra los mejores, también, ¿no? Y que aprendés un montón. De ver, de... De estar con ellos, de mirar un barco cuando están armados... ¿A partir de qué momento podrían ustedes tener apoyo de parte de la Federación o de la Secretaría? ¿Cómo es eso? ¿A partir de que ganen una medalla o de que les expliquen? No, no. Diría que es casi... Es casi... Actualmente la Federación lo que te hace es una beca de 500 pesos. ¿No hay un momento porque tendríamos que en campaña por 470 femeninos para ustedes? ¿Está para cantar esto? No. ¿No hay un momento previo antes donde, digamos, la Secretaría dice, bueno, ¿de los dos equipos vamos a apoyar a tal por los logros que consiguió o...? Sí, la Semana de Buenos Aires es un campeonato selectivo donde se apoya al primero femenino y al primero clínico. Pero a partir de que la Federación dice, bueno, apoya a este, la beca hace un tiempo para ellos y no sé si. Es algo muy significante, bueno, pero... Sí. Más que nada. Es para jugar un entrenamiento de un día. Sí. Es un entrenador. O a Pablo Marcos un día. O a Javier un día. O a la mitad de Javier, digamos. ¿En qué lado? Sí. Bueno, estuvimos viendo la segunda parte de Pilar García, la directora de la Fundación de Veradaptada. Este... La verdad que el video es muy bueno y da muchas buenas oportunidades para aquellas personas que quieren practicar eso y lo pueden hacer. Y esperemos que esto siga así y que el video... Bueno. Ignacio. No, muy bueno. Interesante. De la... El video de Vela Adaptada. Interesante. Sí, bueno. Como decían acá mis compañeros, interesante la segunda parte del video de Pilar. Acá ya explicaba más un poco el entrenamiento del deporte en sí. Pero la primera parte no lo explicaba. Y bueno, la semana que viene veremos la tercera parte que concluye la nota. Y ahora vamos a un pequeño cortecito. Y volvemos. Cancés de Prima. Caché. 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 Zona Sur. Si sos de Lanús Quilmes, lomas de Zamora, Almirante Braum, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Berazategui y Salmón. Florencio Varela, Ensenada, Berizzo o La Plata, te esperamos. Cafi, Zona Sur, campeonato a mitad de fútbol infantil. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el día... Lo estabas esperando. El 7 de Abril, a la Vantalla, vuelve. ¿Qué más querés? Tercera temporada. Bueno, estamos volviendo del pequeño cotrecito y se ha asomado alguien más a la mesa. Rubén, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien, todo bien. ¿Explicamos un poco quién sos? Sí, primero que nada, gracias por la invitación al programa. Soy Rubén y Fran, también formo parte del equipo de Paradal Académico. Hace aproximadamente unos 5 meses, los chicos de la revista me invitan a formar parte del staff, con la idea de hacer crecer un poco el equipo en base a la experiencia que traía con algunas publicaciones. Desde ya que el primer paso que dimos fue tratar de intercambiar, ver qué es lo que puede llegar a brindar un medio gráfico, no solamente desde el ámbito de lo deportivo y todo lo que puede llegar a ser el medio en sí, sino también abrirlo a nivel nacional, poder estar en algunas filiales, en algunas provincias, sobre todo en el noroeste, que es donde pude llegar a acercarme hace un par de meses. Y la verdad es que la experiencia fue buena, la respuesta fue muy interesante. La llegada, bueno, promete bastante para el próximo número. Bueno, ¿nos van a empezar a explicar un poquito las notas que tiene la continuidad de cada revista? Bueno, dale, dale. Mirá, como les comentaba, hace un año que estamos imprimiendo, este fue el primer número que pudimos sacar en forma impresa. Tenemos a la nota de etapa que es el chino Sebastián Saja, el arquero, bueno, ya indiscutible de Racing, que está hace mucho tiempo en el club y ya se convirtió en ídolo, en un estandarte del equipo actual. También en este número hay una nota sobre la historia de Racing, la Copa Libertadores. Entonces, recordemos que esta revista del año pasado, Racing se había clasificado a la Copa Libertadores después de salir campeón en el torneo de transición 2014. Después de 13 años, entonces decidimos poner una nota en donde se haga un repaso histórico de lo que fue la participación de Racing a la Copa Libertadores. Después hay una nota sobre Juan José Pizzuti. Si hablamos de ídolos, creo, en mi opinión, creo que es el máximo ídolo de la historia del club. También famoso por el famoso equipo de José, campeón de 1966 del torneo nacional. Campeón de la Libertadores de 1967 y campeón intercontinental. Y también teníamos una nota al final de la revista sobre Martín Sharples. Un corredor que tiene una discapacidad física en la cual se tuvo un accidente automovilístico en el que se le tuvo que apuntar una pierna y él decidió correr, decidió continuar con su carrera deportista. Y desde hace años que está corriendo, participando de la carrera de Miguel. La carrera de Miguel es un evento deportivo en homenaje a Miguel Sánchez, un militante desaparecido durante la última dictadura militar. Que bien vale recordar, ayer se cumplió 40 años y esperemos que nunca más se repita el tremendo suceso para nuestra historia argentina. Y bueno... Sí, ayer por ejemplo en el programa de talleres arrancamos con el alegato. Exactamente, nunca está de más recordar esa fecha. Y bueno, como les comentaba, Martín Sharples es un corredor que desde el deporte le hace homenaje a Miguel Sánchez, que fue un militante peronista que desapareció durante la última dictadura. Y vale recordar que ayer también ganó la carrera por la memoria que se hizo en Morón. Y bueno, también tiene una posición política bastante definida y es un personaje muy interesante y muy recomendada la nota en la cual la hizo la compañera Anabel. Bueno, también tenemos nuestro segundo número, que ya es de mayo del año pasado. Como bien les comentaban los chicos y también mi compañero, nuestra revista ya tiene un año, por lo cual algunas de las primeras publicaciones dejaron de tener cierta vigencia, si bien las notas suelen ser atemporales para que justamente uno las pueda coleccionar, leerlas en cualquier momento y que sigan teniendo la misma vigencia de siempre. Acá está nuestro segundo número. Anabel, déjame decir una cosita antes. A ustedes por ahí les vamos a emocionar, porque la semana pasada nos dejó un ídolo tanto de Racing de la Selección como de Rieger, que le hicimos un homenaje en nuestro programa el miércoles. Y ayer nos dejó otra gloria del fútbol mundial, Johan Cruyff. Sí, en nuestro próximo número vamos a estar homenajeando el Mariscal Perfumo porque es inevitable estremecerse cuando vemos videos sobre él, cuando nos cuentan, cuando lo veíamos también relatar, porque era parte de la historia viva de nuestro querido Racing, así que estamos todos bastante compungidos después de la partida del Mariscal. Así que bueno, en el número 6 de Paladar Académico también lo vamos a estar homenajeando. Y que también tuvo la oportunidad de estar con Johan Cruyff en la cancha. Y bueno, son dos personajes que justo se fueron hace pocos días y está bueno recordarlos desde la revista, por lo menos a Roberto Perfumo, que es una gloria de Racing. Perfecto. Acá me dice la producción que al primer hincha de Racing que llamen por teléfono le regalamos uno de los números de la revista. Tienen que llamar al 4249-7123. Y ahí mismo va a estar recibiendo su premio. Así que bueno, atentos los hinchas de Racing y esperamos que llamen y que les guste la revista que se lleven. Les comento de qué se trata la número 2. La número 2 tiene en tapa a Diego Coca, una persona muy querida por nosotros los hinchas de Racing, por el que esté llamando en este momento seguramente también, que sacó a Racing campeón después de varios años, después de 13 años, en el año 2014. También tenemos la historia de Santiago Aysine, el cantante de Salta la Banca, también un muchacho muy comprometido con la realidad social y política de nuestro país. La historia de Hugo Lamadrid, un personaje también racinguista. La historia del padre Carlos Mujica, también otro militante y un sacerdote ser mundista que fue asesinado por la AAA, estuvimos investigando bastante para hacer esta nota y también fue un enorme gusto poder reivindicar a personas así en la cultura racinguista. La historia de Nicolás Pacheco, que fue un periodista que fue asesinado en la sede de Racing hace ya 4 años y pedimos siempre justicia por Nicolás Pacheco y bueno, las inferiores también de Racing. Hay que hacer justicia por eso. Es una pregunta que todavía no se sepa bien qué pasó. Así que bueno, en nuestra número 2 de Paladar Académico, seguimos elevando la voz por la justicia por el caso de Nicolás Pacheco. Bueno, y en el número 3, que fue la nota de tapa que tuvimos a Gustavo Bou, uno de, en mi opinión, uno de los mejores delanteros de Sudamérica, que por suerte, bueno, que Racing Club de Llaneda lo pudo retener el último mercado de pases, bueno, esta nota es la principal que decidimos poner en tapa y datos que tenemos entre nosotros en el equipo fue de las más vendidas ya desde internet, que también pueden comprar la revista, fue la, está agotada, entonces podemos decir que fue la más vendida de los cinco números que están en la actualidad. Después, otra de las notas que están en este número es sobre Racing Auta, es una obra de teatro, tuvimos la chance de hablar, con Rubén, perdón, con Pelé Gómez, es un actor conocido dentro del ámbito rasinguista, una obra que habla sobre también lo que es un viaje en el tiempo sobre la historia de Racing y un personaje muy interesante de ver, en la actualidad no está haciendo la función, está con otra obra que se llama Biblioclastas, pero bueno, yo creo que en el año vamos a tener la oportunidad de volver a verlo y obviamente que en nuestras redes sociales vamos a estar comunicando los días de poder reservar las entradas para poder agarrar a Racing Auta. También otra de las notas es sobre Rubén Paz, un ídolo de los años 80 de Racing, ganador también de la Supercopa del año 1988 con Coco Basile, también un recorrido sobre su carrera futbolística y también político, porque también estuvo asociado a una de las agrupaciones políticas que finalmente no ganó en las últimas elecciones de Racing, pero también hace un recorrido desde ese punto de vista. Y por último también hay una nota que es muy interesante, que la hizo uno de los compañeros que no está presente, Cristian Flores, sobre el predio Tita Matiusi, un predio que es histórico y un ejemplo también para los clubes de Argentina, un predio que se hizo desde los hinchas en una época donde Racing estaba gerenciado, en una época económica también del país muy mala y por eso es un ejemplo en el que cabe poner el ojo y dar un análisis sobre lo que fue el predio Tita, lo que significó para la historia de Racing, donde salieron miles de jugadores y también con un sentido de pertenencia al club. Sí, también tenemos en nuestro cuarto número... Sí. Uy, acá nos están contando que se lleva en la revista. Antonio de Claypool es el parácter de Racing. Muy bien. No puede ser el parácter de Racing. Bueno. Antonio de Claypool es la creadora de la revista que regalaban los chicos, acaba de llamar recién. Los números, bueno, esta es la última. Ahí está, ahí está, cámara, ahí está. Ahí está la última, la de Lisandro López, la número 5. Esta es la número 4, que ahora va a comentar mi compañera Anabel. Esta fue la que recién estuvimos hablando, de Gustavo Bou, la número 3. Fue la hora de la última copa de los retadores. La número 2, ahí está, me ayuda, me ha acompañado Rubén. La número 2 de Diego Coca y el ejemplar primero que fue Sebastián Saja. Así que, Antonia, que elija tranquila. Son buenas revistas y así que tiene la chance de elegir cualquiera. Bueno, seguimos con el repaso. Bueno, tenemos la número 4, en la cual en tapa está el gran Luli Agüed, bastante polémico su paso por Racing, porque, bueno, muchas veces había muchos hinchas que no estaban de acuerdo con su continuidad y, bueno, Luli demostró que podía continuar. Así que, bueno, la nota principal es con él. También tenemos la historia de nuestro querido Agustín Mario Cejas, que al igual que el mariscal, también nos dejó hace no mucho tiempo y fue un emblema del equipo de José del Racing Campeón Mundial y del fútbol argentino en sí. Así que tenemos el homenaje que escribió Lauti hacia Agustín Cejas. Agustín Mario Cejas. Tenemos también a Eduardo Sacheri, que algunos dirán que está siendo infiltrado en esta revista, pero Agustín, perdón, Eduardo Sacheri, que es un gran escritor, para el que no conoce lo recomendamos, escribe cuentos de fútbol y mucho más que fútbol sobre la vida misma. Así que decidimos... Está también en esta revista la explicación de por qué el criminal del secreto de sus ojos es hincha de Racing. Así que acá también van a poder averiguar ese misterio. Tenemos la historia también de Eduardo Sacheri. Tenemos a Racing Integrado, que es un espacio que quizá no lo conozcan. Funciona en la sede de Villa del Parque. Racing tiene la sede de Avellaneda y la sede de Villa del Parque. El Villa del Parque es un espacio que... Ya cumplió 20 años, ahora está dirigido por Daniel Roselió y Hernán Gliniecki, quienes se dedican a las personas con diferentes capacidades. Ellos están en un tratamiento integral, por eso es Racing Integrado, en la que van diferentes personas de la zona o de diferentes lugares, pueden practicar actividades de forma gratuita, se les pide, sí, como un mínimo requisito, que sean socios del club. Racing de esta manera presta un servicio a la comunidad, en la cual incluye a los diferentes chicos con las diferentes capacidades que tengan, y les permite desde hacer fútbol, natación, tienen campeones inclusive internacionales y campeones nacionales de natación dentro del equipo de Racing Integrado. y los chicos también tienen su huerta, plantaron sus árboles, hacen diferentes actividades, que está buenísimo que las haga un club tan grande como Racing y que la hagan todos los clubes, porque eso es algo que trasciende. Sí, justamente esto te iba a preguntar. ¿Racing es el único que lo tiene o algún otro club grande lo hace? Mirá, por el momento yo sé que hay diferentes clubes, ya sea estudiantes, Lanús también, que tienen sus actividades sociales y que tienen actividades en diferentes barrios con las personas que más lo necesitan. No sé si específicamente hay un espacio dedicado a las personas con capacidades diferentes. Racing lo tiene hace 20 años, Racing hace 20 años estaba atravesando un momento bastante complicado a nivel institucional, después terminó en la quiebra, y esta gente a pesar de esto se lo llevó, se lo puso al hombro y se dedicó a trabajar con personas con capacidades diferentes. Hoy pueden llegar a hacerlo, ellos no dependen del club, porque depende de una ONG que colabora con eso, así que ellos están ahí, no molestan a nadie y al contrario, hacen un bien para la comunidad. Y bueno, para finalizar también tenemos una nota con el boxeo de Racing Club, que es más inminente y que es para mover un poco esta revista, así que bueno, también esperamos que les guste. Bueno, y así llegamos al último número que la sacamos hace apenas unas semanas, que estuvimos vendiendo la... Recién salida del horno. ¿Cómo? Recién salida del horno prácticamente. Recién salida del horno, acá, muy bien como decís vos. Tuvimos la chance de poder vernerla en el cilindro del último partido de Racing. Bueno, como ven, la nota de etapa es Lisandro López, un jugador que estuvo... El Licha. El Licha López, exactamente. Un jugador que estuvo por Europa, que estuvo dando vueltas por el mundo, estuvo últimamente en el Inter de Porto Alegre, muy bien como decís, y decidió volver a su primer club, en el club donde hizo inferiores, desde que Rafael Obligado de Santa Fe se vino a probar y quedó en Racing Club Avellaneda. Y bueno, ya está, obviamente que en la nota le preguntamos si él cree que es ídolo, si él se siente como tal. Es interesante porque desde un punto, una perspectiva, bajo perfil, Lisandro contesta que no, que él cree que está para otra cosa. Le preguntamos también sobre el liderado de Diego Milito y su posición, si él se cree como sucesor de ese rol que cumple Diego Milito en el plantel actual, y bueno, son diferentes preguntas y con unas respuestas increíbles, le recomendamos mucho de nuestra posición. Creo que hemos aprendido más del periodismo, de cómo hacer preguntas con esta nota, que es increíble. Y también tuvimos otras notas, como también Marcos Patronelli, el último campeón del Dakar en la categoría de cuatriciclos, que no muchos sabían de su, como se dice, de su fanatismo por Racing Club Avellaneda, pero decidimos involucrarlo en el último número y habla sobre las adversidades que tuvo que pasar por esta última edición de Argentina y Bolivia en el rally Dakar 2016. Argentina-Bolivia-Chile, en realidad. Argentina-Bolivia, perdón. Pero no, Chile igual en la última edición no estuvo. No estuvo exactamente en la nota también hablábamos de eso. También tenemos una nota fantástica con Diego Capuzotto, que acá está en la contratapa. Una nota que hablamos de historia de Racing, hablamos de política, hablamos también de la situación actual del país, de un montón de cosas que también es imperdible. Y también una última nota sobre las inferiores del club, que tuvo un último cambio con Claudio Úbeda, y Saba, también hay un perfil de Saba, el actual técnico de Racing, así que se la recomendamos para que la puedan tener todos el hincha de Racing en su casa. Ahora lo que quería acotar, si bien ya estamos terminando, son las vías de comunicación que tienen. Pueden buscarnos en Facebook, somos Paladar Académico. En Twitter somos arroba paladaracademia. Y también tienen nuestra tienda nube, donde pueden conseguir todas las revistas, salvo la número 3 que está agotada, que es la de Gustavo Bou. Pero bueno, es www.tiendanube.paladaracadémico.com y ahí pueden encargárnosla y nosotros se la enviamos a su casa, así que les estará llevando a su domicilio. Nada más. Bueno, ya vamos a ir cerrando, porque ya estamos cerca de la hora de cierre. Ricardo, ¿querés acotar algo? Sí, por supuesto. Esto es un programa espectacular. Queríamos decirle, especialmente a Rubén, que el canal está disponible, el canal y los programas de televisión. Y la radio también. Súper humanos y ruido de pelotas y motores, que son dos programas que se hacen aquí en este canal. Y tenemos un programa de radio también, donde le vamos a difundir la revista. Y si podemos, ya que tienen algunas notas sobre discapacidades, podemos, a ver si podemos agregar algo o contenido. Lo que se trata es de producir contenidos locales para la integración. Un poco lo que dice en la universidad, el consejo, Rubén, el consejo consultivo de la Universidad de Avellaneda, en realidad, el consejo interuniversitario nacional, de todas las universidades públicas. Entonces, lo que se trata es eso, de integrar y unificar criterios y diálogos y códigos a nivel universitario. Aunque nosotros todavía no somos universitarios, pero bueno, hacemos una especie de... Esto es un taller, esto es un taller popular. Y bueno, esa es la invitación. Y vamos a seguir hablando. Además, estuve hablando con un señor acá, que es profesor de historia en un colegio de aquí de Lanús. Y también vamos a hacer... Tenemos proyectos para eso, para hacer algo sobre historia, historia de deporte, podría ser, distintos temas. Así que gracias por venir y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, es un espacio muy agradable, que ya aceptamos el convite para volver y los espacios como para poder intercambiar con el resto de los compañeros y también con jóvenes que estén trabajando en cada uno de los ámbitos donde estamos desarrollando el periodismo. Un oficio tan noble como este. Muchas gracias. Bueno, también repito el agradecimiento a toda la gente del canal, a todos los que hacen superhumanos. Así que, bueno, chicos, felicitaciones por el programa. Nos gustó mucho haber compartido este rato acá y haber también podido difundir nuestra revista, que para nosotros es, la verdad, es un laburo enorme, que hacemos con mucha pasión, pero que, bueno, eso no quiere decir que necesitemos estos espacios para difundirla. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias y, bueno, ya volveremos pronto. Bueno, también quería agradecerles por el espacio que nos han dado para poder hablar sobre la revista. También agradecer la presencia de Rubén, que fue muy importante para nosotros. Y también aclarar a la gente que si en algún caso quieren llevar la revista a otras partes de Argentina, que no sea Buenos Aires, también pueden comunicarse con nosotros y llevarlo también de las filiales que estamos haciendo esa actividad para que todo el hincha de Racing tenga la revista. Chicos, muchas gracias por la invitación y éxitos para el programa. Con lo que sigue. No, gracias a ustedes por venir. Y, bueno, esperemos volverlos a ver de nuevo en el programa. Y nos estamos despidiendo. Bueno, saludos a todos, a Agustina y Felices Pascua para todos. Y, bueno. Bueno, saludos a Agustina, también como dijo Nachito acá. Agradecerles por que hayan venido a la gente de Paladar al Gálico. Como dijo Cristian, tienen acá las puertas abiertas cuando quieran volver al programa. Y, como en el corte les dijo el director, ojalá puedan hacer algún programa acá en el canal. En algún momento pronto o cuando se pueda. Pero, bueno. Nos vamos despidiendo. Será hasta el próximo miércoles con Rueda, Peletas y Motores, con Nacho y Agustina. Sí. Y el viernes a las 18, en Superhumanos, nosotros tres con Agustina Corino está presente. Con Agustina que va a estar. Ya va a estar. Cuando la fuerza física te grite que te detengas, recuerda que tienes una fuerza muy poderosa en tu interior. La fuerza de voluntad. La vida es un reto maravilloso. Gracias. 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 Gracias.